El 27 de enero Honduras no solo pondrá fin a un bipartidismo en el poder, sino que también retomará oficialmente el color original de su bandera nacional con sus dos franjas en azul turquesa y una blanca en el centro, después de muchos años con un emblema en azul oscuro que pasará a la historia. El fin del bipartidismo tradicional lo marcará la nueva presidenta Xiomara Castro, líder del Partido de Izquierda Libertad y Refundación, quien una semana después de haber sido electa el 4 de diciembre de 2021 anunció que la bandera nacional, que se utilizará durante su gobierno, en la de las franjas en azul turquesa y blanco. Durante más de un siglo el poder en Honduras lo han alternado los partidos liberal fundado en febrero de 1891 y el nacional en febrero de 1902, ambos conservadores. Desde el retorno al orden constitucional en 1980, los hondureños han celebrado 11 elecciones generales, de las que 5 las ganó el Partido Liberal y 5 el Partido Nacional. Aunque en 1866 se decretó la creación de la bandera nacional, no se estableció el tono de azul que se llevaría. Se sabe que en los primeros años del siglo XX se utilizó en diferentes eventos el emblema en blanco y azul marino, tono que contradice la letra del himno nacional que habla del color cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!